Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en Zero Hour, posiblemente el juego que sustituya a Rainbow Six en un futuro. Se trata de un juego que está en desarrollo, que tiene por así decirlo las mecánicas y la base de Rainbow Six, es decir un juego de 5 contra 5 en un asalto a una casa donde unos defienden y otros atacan. En este caso vamos a probar la caza al terrorista porque es increíble, está mucho más chula que la caza al terrorista de Rainbow Six. Y voy a enseñaros un poquito el realismo que tiene este juego porque es increíble. Como veis estoy en el menú principal, por aquí tenemos las armas que podemos jugar, que hay un montón, G36, M4, Super Shorty, tenemos MP5, esta sería como la de Echo, la Bison, que los que jugáis con la conoceréis, MP7 de Bandit, tenemos una Uzi, bueno es una Mac, hay Eagle, hay un montonazo de armas y un montón de accesorios para cada arma. Ahora lo veremos en partida, ¿vale? Entonces bueno, como veis el juego requiere de X puntos para ir avanzando en lo que vienen a ser las cazas al terrorista. Vamos a jugar la primera porque lo que quiero es enseñaros un poquito cómo funciona el juego y lo guay que está. Entonces como veis nos metemos en la pantalla de carga y os digo que las cazas al terrorista van variando muchísimo. No es solo matar a los enemigos y ya, te piden obtener objetos, sacar rehenes, deshacerte de un montón de información, o sea, te piden un montón de cosas y la verdad es que está muy guay. Y sobre todo vais a ver el nivel de realismo que tiene el juego que a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Ya que bueno, es un juego, vamos a saltarnos esto, que hace muchísimo ruido. Es un juego que, bueno, que por ejemplo la munición no te la muestran, la tienes que mirar tú manualmente. El daño que te hace no está tampoco muy bien representado, sí que verás que tienes una barra de vida pero es complicado manejarla. La munición no es arcade sino que es realista. Por ejemplo, en este caso vamos a jugar con, vamos a jugar por ejemplo con la MP7, ¿vale? Con la Deagle, aquí les vamos a poner por ejemplo, voy a ponerle mirilla, a esta le voy a poner una linterna, ¿vale? Ahí tenemos mirilla, vamos a poner silenciadores, obviamente la de ese Deagle no, y Forgrips y Pads no tenemos. En utilidad nos vamos a poner visión nocturna y unas granadas frag, yo creo que va a ser lo óptimo. Respawnando en main gate. Y bueno, como veis, para empezar, a diferencia de Rainbow Six, nos dan un planning, ¿ok? Para que podamos decir, oye, pues mira, vamos a entrar por aquí, nos hacemos con esta sala, entonces en esta planta uno va a cubrir esta zona, mientras otro entra por aquí. O sea, el apartado de intro, la verdad es que es increíble, ¿no? Porque podéis ver las plantas que tiene el edificio, cómo vamos a atacar, cómo se llama, dónde quiere respawnear, o sea, está súper bien. Bueno, vamos allá. Aquí estamos con, por supuesto, nuestra MP7. Como veis, el movimiento también es bastante guay. Esta es la Deagle, que le hemos puesto Flash. Y esto es lo que os decía, por ejemplo, queremos saber la munición que tengo en la Eagle, pues tengo que sacar los cargadores y veo las balas que tengo y los cargadores que me quedan. Los cargadores son realistas en este juego. Eso quiere decir que si yo disparo una vez y recargo, pierdo el cargador entero, ¿no? Por así decirlo, hace como un equilibrio. ¡Uy, wow! Menudo lagazo la dado, ¿cómo se nota que lo acabo de arrancar? Perdón, no debería dar más lagazos. Bueno, aquí hemos abatido a los dos primeros enemigos. Podemos confiscar las armas, por así decirlo, para que no las recojan luego. Y también para que nos den puntos extra por llevarnos las armas de los enemigos. Así que nada, vamos a ir por ahí. Se puede hacer rappel, por supuesto, ¿vale? Ahí veis, se puede también hacer rappel, como en Rainbow Six. Ya os digo, el juego está... Mirad, aquí hay un rehén. Ahí ha abatido. El juego está en desarrollo, o sea que le queda muchísimo, le queda muchísimo al juego aún por mejorar. Veréis que, bueno, tiene bastante popping, que tiene algunos fallos. Pero bueno, nada que no de momento moleste al gameplay como tal. Menos mal que me he traído silenciador y no saben desde dónde les están cayendo los pepos. Vale, hay que cuidar muy bien las balas. Tenemos 28 de momento. Y vamos a ver si cortamos la luz, que yo creo que es lo que nos va a interesar. Aquí, por ejemplo, podemos cortarla. Y ahora con la luz cortada podemos poner la visión nocturna y el láser que nos hemos traído. Y esto nos dará muchísima ventaja frente a los enemigos, ya que... ¡Uh! Me he comido un Capcan, ya que no tienen visión nocturna. Bueno, hay que tener cuidado porque te puedes comer Capcans, como habéis visto. ¿Vale? Los enemigos pueden poner cuñas en las puertas para bloquear, ¿ok? Y esto hace pues que tengas que abrir pues haciendo ruido. Vale, fijaros, aquí hay un Capcan. Y hay que tener también mucho cuidado. Vale, se ha rendido, se ha rendido. Esto también pasa, ¿vale? Que los enemigos se rinden. Y nosotros podemos apresarles e interrogarles un poco, porque decís como en Fortnite, que te revela dónde están los enemigos y demás. ¿Vale? Tenemos el tabulador. Como veis, nos pide rescatar a dos personas desconocidas y matar a todos los enemigos. Cuidado porque los bots... Están mosqueados, ¿eh? Me da miedo piquear eso. Vale, la inteligencia artificial es bastante buena. Eso quiere decir que si oyen ruido, acuden, se comunican entre ellos, flanquean. O sea, es bastante realista. O sea, es como actuaría una persona en... Bueno, en una situación del estilo. Vale, abatido. Podría haberle tapeado, pero bueno. Ves que ellos vienen, te buscan. O sea que, ojo. Vamos por aquí. Otro capcan. Ahí está, cuidado. Vale. Bueno, hay que tener cuidado, claro, porque si las gafas de nocturna... De visión nocturna, perdón, pues esto estaría bastante complicado. Vale, vamos a mirar las balas. Opa, 21. Ok. Un montonazo de capcans. Bueno, podemos abrir o a patadas o poco a poco, ¿vale? Podemos disparar una patada a la puerta por si queremos hacer una entrada más agresiva. Si supiésemos que hay enemigos aquí. Obviamente esto es mucho más divertido jugarlo con amigos, como siempre. Ya os digo que estuvimos el otro día jugándolo en directo, pero cierto es que se me quedó corrupto el archivo y no he podido traerlo. Nos reímos un montón jugándolo. O sea que muy recomendado. Ya os digo, está muy barato el juego y desde luego que es lo más similar que hay actualmente a Rainbow Six en la tienda, ¿vale? Y además bastante barato, acabo de ver. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a recargar. Si mato bastantes enemigos ahí, se van a chantar. Bueno, como veis también hay cámaras. Vale. Vale. Ostras. Vale, de momento, ¿veis? Me han dado un penalti. Y abajo hay penaltis. Y uno ha sido por activar una... Se rinde, claro. Si es que he liado aquí una. Que dice, ni de coña. Hasta he dicho que ni de coña. Ese pelea conmigo. Otro que se rinde. Ese no se rinde. No, pues ha batido. Tendrías que haberte rendido, compadre. Vale, vamos a posar a este. Vamos a ir cogiendo armas. Vamos a quitarnos la visión nocturna. Vamos a hacer un poquito de... A ver si de acuerdo como me la quito. Así. Vale. Ok. Vamos a ver la munición. Nueve balas. Vale, tengo que tener cuidado. Vamos a coger por aquí armas. Se rinde. No, se muere. Hay otro más, creo. Vale, vamos a ver si podemos... Bueno, restar a este lo primero. Ahí está. Hay granada frag. Me encanta como las tira. Vale, no les estoy interrogando. Bueno, se puede por supuesto ver un mapa. Para ver... ¿Veis? Aquí me está dando info de que hay algo. Me tiré una granada y... Me acuerdo de que hay rehenes. Uf. Me he quedado sin balas. Vale. Te hacen bastante insta-kill, eh. O sea, lo de aguantar el balafo que he aguantado es bastante extraño. Aquí tenemos a uno de los rehenes. Vamos a cambiar el cargador que me he quedado sin balas en mitad del combate. Y bueno, por supuesto la estamina de sprint cansa y demás. Luego hay un modo online que es una locura. Pero que yo de momento no he probado. Lo estuve probando el otro día. Voy a predictor con drift. Y la verdad es que es un poco una locura. Porque son 10 minutos para atacar. O sea, es un juego muchísimo más táctico que Rainbow Six sin cabe. Bueno, las cámaras dos bots no creo que las usen. Pero puede ser que sí. Vale, aquí tenemos al... Ren. Vale, no hay ninguno por aquí. Avanzamos a la tercera planta. Con cuidado. Las escaleras son... Las carga el diablo. Madre mía, tú que tensión, eh. Genera una tensión en el juego brutalísima. Pero brutalísima. Quedan 9, pero claro, hay 2 arrestados. O sea, que quedan 7. Tengo que tener cuidado con los Capcans. ¿Vale? Y luego este mapa, por ejemplo, es muy básico. Es una torrecita. Pues es como un base de Hereford. A medida que... Cuidado. A medida que avanzas, los mapas molan cada vez más. Son más de rappel, hay aviones, hay de todo. Muy guay. ¿Mandamos de munición? 36 en el carácter. Depende del arma, claro. Tiene diferentes tipos de munición y demás. Ah, y creo que se estaba rindiendo. No, no se estaba rindiendo. Vale, bien. Abatido. Vale, vamos a abrir aquí poquito. Baño limpio. Lo va a matar. Puff, puff, puff. Qué cabrón, eh. Qué cabrón. Con el rehén de escudo humano. Y los enemigos luego, por ejemplo, hacen cosas muy curiosas. Que es que se meten dentro de armarios. Y desde el armario abren un poquito y te disparan. Se quedan debajo de la cama. La verdad es que estás súper bien en ese aspecto. Vale, quédate ahí. Vamos a abrir una patada. No. No, porque se abre hacia afuera. Vente conmigo. ¿Cuántos enemigos quedan? Cinco. Deben de quedar entonces tres, ¿no? Porque tengo a dos maniatados. Y estos deben de estar aquí arriba. Hay que andarse con cuidado, chicos. Ah, bueno, y puedes achantarles con voz. Les puedes gritar. ¿Veis? ¿Veis? Y hay veces que se achantan y dejan de... de intentar matarte y demás y se rinden. Bueno, de momento solo un penalti que ha sido el comerse la trampa. Y creo que queda un enemigo nada más. A ver si está debajo de la cama, que podría estar ahí debajo metido, ¿no? Vale. No sé dónde está el último. ¿Qué onda? Yo juraría que queda uno. Vale, vamos por aquí. ¿Cómo vamos de munición? Vale, voy a tirar este cargador, yo creo. Ahí está el arrestado, que no me asuste. Y otro arrestado aquí. Vamos a pillar al otro rehén. Tú, vente conmigo. Parecen zombies, tío. Qué tensión. Tened cuidado porque es posible que esté abajo, ¿eh? Bueno, la verdad es que he tenido suerte esta partida porque me los he encontrado casi todos aquí en la escalera. Estos inútiles, pero bueno. Ah, es que tenía un tercer arrestado. Ah, pero entonces ya están todos. Vale, pues misión completada. Creí que solo había arrestado a dos. Pues nada, misión completada. Bastante guay. Y... ¿Qué hace? Ambos, ¿tú? Ahí. Ah, vale, que hay que dejarlos ahí. Creí que había que dejarlos ahí. Y salimos. Bueno, no sé qué opináis, chicos. Me lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya molado. Ha sido una misión así rápida. Casi me hago el 100% del score. Espero que os haya molado muchísimo el juego. A mí me está gustando bastante. Ya os digo que está en desarrollo. Nos vemos, chicos. En un nuevo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.